Bueno, ya sabéis que hace un tiempo que os venimos hablando de un producto basado en el CBD, ¿vale? ¿Esto qué es el CBD? Esto es algo que está muy de moda, es el cáñamo. Exacto. La parte no psicoactiva de esta planta, que la hizo dio para que nosotros la disfrutemos aquí en la tierra. Para que la disfrutemos y para que le provoque beneficios sanitarios a nuestros animales, que es flipante. Para sacarlo el partido. Yo quiero hablar hoy y os voy a presentar a Sara Flavia, que es de Aras Rehabilitación Veterinaria. Hola Sara, ¿cómo estás, compañera? Hola, buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues encantado de recibirte aquí en el programa, de verdad. Bueno, encantada yo de tener esta oportunidad de estar aquí con vosotros y disfrutar de un amistito juntos. Pues mira, como sabemos que tú también eres usuaria profesional de los productos de Stangest, en principio lo que me gustaría que le dejaras claro a la gente, tenemos un tiempo reducido, pero tenemos más días, no hay problema. ¿Qué es el cáñamo? Porque hay gente que oye lo de cáñamo y dice, pues eso es la marihuana, lo de fumar. A ver, ¿hay diferencias? Sí, a ver, esto es como todo, ¿no? Hay cosas que la gente pues solemos generalizar con los términos y que luego realmente pues que va habiendo cambios y no utilizamos bien la terminología. Yo, por ejemplo, cuando empecé a conocer los productos con CBD, me empecé a informar muchísimo y es que el cáñamo se utiliza desde hace muchísimos años e incluso, un dato así curioso, la primera bandera de Estados Unidos se había hecho con cáñamo. O sea, sí, sí, algo muy curioso y no, no es lo mismo. ¿Esa es la que pusieron en la luna? Sí, seguramente para ver si vamos más o algo. Para ver si van más extraterrestres, ¿no? Hay una cosa que es muy importante, ¿no? Porque la planta de cáñamo o la de cannabis contienen mogollón de moléculas y lo que tiene que pensar la gente es que esas moléculas que tienen las plantas, en este caso las que estamos hablando, las del cáñamo, lo curioso es que en los organismos de los mamíferos tenemos receptores para que esos productos concretos hagan efectos. Los cannabinoideos. Y no solamente los fitocannabinoides, ¿vale? Eso es fundamental porque tenemos receptores nosotros y nuestros perros y nuestros gatos también. Sí, tanto nosotros los humanos como los animales tenemos un sistema que es el endocannabinoide, que pues es otro tipo de sistema como puede ser el sistema nervioso y lo tenemos de forma natural. Y nuestro propio cuerpo también genera este tipo de, bueno, los cannabinoides para, digamos que regular cuando tenemos algún problema de ansiedad o de dolor o de inflamación. Y lo que se hace con el estrato de cáñamo, pues es dar un pequeño impulso, ¿no? Al igual que la gente puede consumir un antiinflamatorio sintético, pues digamos que... Un ejemplo a lo mejor que sería, yo creo que interesante, Sara, sería el tema de los corticoides. O sea, hay gente que tiene que tomarse corticoides, pero nosotros, nuestros cuerpos también los producen. Correcto, correcto, sí, sí. De hecho, cuando estamos en estado de estrés, eso se sube también. Cuéntamelo, que tengo para licatar un cuarto de baño de cortisol. Oye, otra cosa que te quería decir. Evidentemente las moléculas de CBD están en todos los lados, están haciendo mogollón de estudios y hay muchos estudios que confirman su usabilidad y sus buenos efectos. Pero tú como veterinaria que lo estás usando como suplemento alimentario, ¿en qué casos has visto tú personalmente que te funciona mejor los cáñamo? Yo personalmente, como trabajo más con animales asigeriátricos o con problemas musculares y óseos, bueno, básicamente para tratar el dolor, es donde más lo he notado. Y he notado una mejoría bastante importante, pudiendo retirar fármacos sintéticos, manteniendo a los animales con este tipo de suplementos. E incluso yo soy de las personas que primero lo prueban sus animales y luego lo utiliza como terapia para los pacientes. Hombre, tengo yo, claro, yo tengo a Lani ahora mismo que está artrósica perdida, que un día cogía de la delantera derecha, otro de la trasera izquierda, otro de ninguno, otro de las cuatro. Pues está en ese proceso y le estamos incorporando el condroker poquito a poco, ¿eh? Y la verdad es que sí que se nota. Yo lo he utilizado en otros animales y yo lo que he flipado, Sara, pero flipado, flipado, es con los trastornos cognitivos. En estos perros que, por decirlo de una forma, pues como somos aquí en el programa, se les va un poquito la pinza, por la edad, he visto unas mejorías flipantes. Sí, para alteraciones neurológicas como puede ser el síndrome de disfunción cognitiva está bastante bien porque es un neuroprotector también. Y yo, por ejemplo, fíjate, he tenido incluso un caso de epilepsia leve que también se lo hemos dado y los chicos me decían, es que es una pasada y no está con medicación. Porque, bueno, ellos creían que podía ser eso, ¿no? Y empezaron a darle el aceite y súper bien también. Y en algunos casos, no sé si a ti te ha pasado, Carlos, pero también te fijarás que en el telaje se les da. Bueno, 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 claro. Es que también tenemos que pensar que no solamente lleva el CBD, sino que va con aceites para que ayude a la penetración del CBD, para su absorción, para su mejor absorción. Y, evidentemente, también el tema de los omega, o sea, que es un producto que no solamente lleva el CBD, sino que está acompañado de productos que, además de ayudar por sí mismo, por el CBD, a la piel, al pelo, ayuda por el resto de complementos nutricionales que lleva. Sí, porque, por ejemplo, el CondroCare también tiene el MSM, que también como antiinflamatorio natural es ideal. Es una pasada. Y luego ya, joe, y a nivel de alimentación, el krill. Es que hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Lo importante es que la gente sepa que, bueno, que se puede utilizar también para animales que tengan diferentes patologías, incluso también en oncología se llega a utilizar, y que nos alivia un poco de no tener que estar ahí haciendo un desgaste brutal de fármacos sintéticos. Exacto, que es un fármaco que es querido por el organismo porque lo entiende como propio. La gente que quiera enterarse más puede entrar en cronicare.es, ahí tienen toda la información, preguntas habituales, y, bueno, esto no me gusta mucho, pero decirles que el lunes a las 7 de la tarde, pues, un servidor intentará charlar de este tema, pues, con todas las personas que ya se han apuntado. Estás evidentemente invitada, aunque seguramente contarías tú mucho más que yo. No, yo estoy apuntada y siempre se aprende mogollón. Las perspectivas pueden ser muy diversas y es lo bonito de esto de compartir. ¿Y dónde se puede escuchar eso? Pues, en las redes sociales, cronicare.es, en nuestro Facebook está publicado el enlace, hay que inscribirse. Hay que inscribirse, bueno, pues ya podéis ir inscribiendo todos los que estáis escuchándonos. Sí, pero tampoco os inscribáis todos a ver si va a apretar la página. Tendrás que hacer una segunda tanda o algo, Carlos. Pero eso la haremos juntos y a ver si te veo un día aquí y charlamos tranquilos. Encantada estaré. Sara Flavia, de Ara Rehabilitación Veterinaria, gracias, compañera, por contar la experiencia, que al final es lo más importante. Gracias a vosotros. Un beso grande. Hasta luego. Otro, chao. 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 Gracias por ver el video.